Bien amigos, bien amigos, estamos prontos para la próxima nota en esta pasión pelotario. Ah, les digo, por favor, los mensajes al 2920-613510, los que están escuchando. 613510, yo me olvidé de mencionarlo hoy. Y lo que pasa es que, bueno, con esto de que mando el programita con una pequeña publicación, mi editora está un poquito vaga, no he hecho videos, pero ya vamos a hacer más. Bueno, ahora estoy con alguien que está en la difusión de este maravilloso deporte que nos convoca, que es la pelota a paleta, la pelota toda. Y comenzó allá, yo lo conocí en los años 90 precisamente, hace un poco más de 20 años. Así que me parece que hay más de trabajo de difusor de este deporte. Daniel Corsaro, buenas noches. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo te vas? Te digo Alejandro porque en la cancha te digo mono. Pero, no, vos decime mono, no pasa nada acá. Escuchame, ¿me conociste así o no? Sí, sí, hemos jugado muchos partidos en contra. Sí, 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 seguramente, sí, allá en Puerto Madryn mayormente, me parece. Y en Viedma. Sí, en Viedma creo que también jugamos. En Viedma también, sí, señor. Bueno, ¿cómo andás, Daniel? Bien, bien, acá. Escuchando a tus entrevistados. Bueno, humildemente viste que pasa cada personaje por acá, la verdad. Y bueno, pero hay de todo en la viña del señor. Sí, señor, y hay de todo en esto de la pelota, ¿no? Y mirá si habrás entrevistado a alguna gente vos. En este tiempo. ¿Cuándo arrancaste con esta idea de difundir la pelota? Mirá, yo soy un tipo que lo que se va dando lo voy haciendo, viste, y empecé haciendo una página. O sea, yo me recibí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y bueno, ahí empecé a manejar todos los programas de computadora, en esos dos años, 96, por ahí. Y bueno, empecé, claro, empecé a manejar los programas de edición y empecé a hacer una página de una escuelita que tuve en el año 98. Y después, bueno, yo conocí a Hacio Casale, pues nos hicimos juntos en 3.0. Y ahí ya estaba jugando en primera, yo no llegué a jugar en primera porque agarré la facultad cuando estaba en segunda. Claro. Entonces, bueno, y bueno, siempre seguí jugando igual. Y entonces Hacio me dice, ¿por qué no haces una página de la paleta que no había en ese momento? Y bueno, así fue, empezamos los dos. O sea, él conseguía los sponsors, yo diseñaba la página. En este momento había una que había salido, también la metropolitana quería hacer una. Y entonces le ofrecimos hacerla a nosotros, pero ellos no nos quisieron dar los sponsors. Claro, entonces nosotros le dijimos, ¿qué? Vamos a trabajar nosotros y ustedes se llevan todo. Claro, no, no, no. Así que bueno, entonces nosotros le hicimos por la nuestra y yo te quería hablar un poco de ese tema. Porque vengo escuchando a todos los que hablan, muchos federativos, dirigentes, ¿no? Pero nunca le dan lugar a los privados. Este deporte le faltan a los privados. Las personas como vos que hacen una iniciativa y que quieren progresar. Pero después, a mí me pasó, después encontrás el daño muy duro de pasar. Y yo veo a veces que hablan de, sí, porque la Confederación tiene que poner esto, tiene que estar aquello, tiene que hacer lo otro. Pero si vos, yo estuve muy arraigado, porque, viste, los medios te van llevando a conocer todos los temas. Y el mismo vos, fíjate cómo te estás informando con todos los dirigentes. Y bueno, empezás a ver temas sutiles, de fondo. Y vos te das cuenta que, ¿de dónde saca la Confederación? Si no es del Estado, no tiene otra forma de tener plata. Y lo mismo le pasa a los clubes. O sea, si los privados no avanzan en este deporte, ¿cómo hacemos para que todas las instituciones funcionen? ¿Entendés? Sí, sí. Y después, cuando vos querés ser privado, hacés un emprendimiento, la misma institución te pone trabas. Te sacan los jugadores los días que vos tenés torneos, cuando vas a hacer un desafío, tiene un torneo argentino. Hay un mundo de contraposición. Es cierto. Y vos sabés que los anunciantes que yo tengo acá, fueron de casualidad puestos, porque un día me ofrecieron, yo ni lo había pensado, porque claro, con esto de la pandemia, yo estaba en mi casa. Estoy, ¿verdad? Estoy. Acá estamos en fase 5, pero cuidándonos ahora. Pero cuando arrancamos, arrancamos como todo el país, encerrados. Entonces yo solamente iba a la radio y volvía, iba a la radio y volvía. Y la gente de los fines de semana, en mi radio, no podía hacer los programas, porque hay gente grande, gente que tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Entonces estaba muy vacía la radio, así que el domingo arranqué. Y bueno, acá estamos. Y bueno. No, buenísimo. Yo te digo, viste, que te mandé saludos, ni bien supe el programa, porque me parece que lo que hace es que unifica a todos los pelotales del país, ¿no? Y con sus sentidos, con distintos sentidos, ¿no? Cada uno desde su posición. A mí me pasó la página lo mismo, bueno, porque ya la página web es más gráfica, ¿no? No es auditiva. Pero bueno, empezamos a incursionar más o menos por el 2003. Yo había estado en el 2001 en Pamplona. Ajá. Y fui a ver un partido de mano, quedé impresionado, la verdad. Fui a ver a Titín Tercero. Y me encantó, a mí me encanta, me gusta mucho la mano. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Sí, un jugadorazo. Es como el Eduardo Ross de la mano. Claro. Pero bueno, y la verdad, yo digo, ¿cómo puede ser que estos tipos hacen esto con tanta gente? Nosotros tenemos más canchas que ellos y no podemos llenar un estadio, ¿verdad? Nosotros, fíjate, no en Pamplona, sino en toda España, no sé si llenan 10 trinquetes. Ajá. Nosotros tenemos, no sé, podés contar, no sé, como 1.500. Sí, muchos trinquetes. Yo creo que el Río Negro tiene 11, solamente el Río Negro. Y me imagino más arriba, ¿no? Sí, Buenos Aires está lleno de trinquetes. Hasta ahí hemos encontrado inquietes privados, en estancia, y todos los que no están funcionando, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de eso, digo, ¿por qué? Y bueno, yo en 2001, digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo para unificar? ¿No? Y bueno, la verdad que tuve un... muy buena experiencia. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo ya andaba, iba a jugar en todos lados. Pero bueno, conociendo a la gente de la Patagonia, había un mundo inmenso, lo disfruté muchísimo, aparte justo en el mejor momento, me parece, de los patagónicos, donde se hacían todos los meses un torneo, alternaba un veterano con un primera a primera vez, ¿no? Claro. Y era muy interesante. No llegué a ir a Esquel, pero fui a varios, fui a muchos. Sí, estuviste en Comodoro, Trelew, Rawson, Viedma. Sí, sí. En Bahía, en Bolívar, tuve también que hicieron uno... ¿Bolívar? Claro, yo no fui a los deleteranos. Claro. No me invitaban porque yo era más joven. Ahora estás, estás por ahí, ¿no? Cuando cumplí 45, me empezaron a invitar. ¿Qué edad tenés ahora? Yo la tengo 49. 49, claro, si sabemos contemporáneos. Yo tengo 50. 50. Y bueno, yo te invité a charlar porque a lo largo de todos estos años, fíjate vos, pudiste ver a un gran manomanista como Titín Tercero. No sé si viste Pala. Sí, no me gusta tanto la Pala. Me gusta más que Titín Tercero, me gusta la Olicera Segundo. Pero Pala no... O sea, Vía, Bergerot, me gusta Bergerot, pero no me gusta tanto la Pala. Pero, a ver, vos me estás hablando de Trinquete, con Bergerot, ¿verdad? Sí. Que de hecho, en cualquier momento lo tengo aquí en una nota, si Dios quiere. Yo me refería a la Pala, al frontón de 36 metros hoy, que antes tenía 50. Sí. ¿Eso lo alcanzaste a ver? Sí, vi algo, vi a fútbol, jugar, vi lo fenomeno que están haciendo. Algo veo, pero no me gusta mucho porque, viste, a mí soy un jugador más de Trinquete y me gusta más la estrategia, el ajedrez del juego, ¿no? Seguro. Y esos deportes son muy de pegar, con pocas jugadas. O sea, tienen su belleza, ¿no? Porque hay que jugar. Yo creo que no puedo moverla ni en tres. No, no, es más lo que pesa esa herramienta. Claro, no. Pero bueno, no me gusta tanto el de la pegada. Claro, ¿tuviste la oportunidad de verlos en directo, en vivo, sí? No, eso no. Ah, ¿viste Mano solamente? En Mano, bien directo. Y Pala, en Trinquete, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. La palita española, Mala. Sí, correcto, correcto. Y después de todos estos años, recorriendo y viendo canchas, porque vos vivís exactamente en Buenos Aires, ¿verdad? Yo estoy en San Martín, a la capital. Bien. Estando allá... Imagínate, en San Martín hubo como 20 canchas. Y no sé las privadas que hubo. Hoy hay ocho que solamente fusionan tres. Qué pena. Sí. De todos estos años viendo pelota, ¿desde qué edad? Yo empecé a jugar en el 83. Claro, cuando empecé yo. Bien. 12 años, tenía vos. ¿Qué recuerdos tenés de esos, de los años 80, a ver? Vamos por década. Mirá, primero que cuando empezamos, yo, como comenté, no sé si viste la entrevista, me hizo Sergio, pasé una foto de la cancha donde empecé a jugar, que estaba atrás de mi casa. O sea, yo escuchaba los ruidos de mis amigos y me iba a jugar. Ajá. Pero, viste, y bueno, empezamos a jugar y conozco a un chico en el secundario que jugaba en caseros y me iba a caseros y ahí conozco a Alcio y a otros chicos de caseros. Ajá. Y nosotros no teníamos esos partidos. Nosotros no teníamos los que estaban en el banco y jugábamos con los que nos dejaban y a veces por ahí nos invitaban a jugar. Claro, claro. O sea, estuvimos muchos años haciendo banco. Claro, claro. Entonces nos costó mucho avanzar, ¿viste? Sí. Si no hay algo que sea una lucecita de esas especiales que tiene que tener el jugador, cuesta. Sí, cuesta, cuesta porque, o sea, porque llega un momento que vos necesitás velocidad de juego y por ahí vos tenés buen nivel, ponerle a nivel técnico, pero no tenés el tamaño del partido. Claro. O sea, ponés un peloteo que dure o con más fuerzas. Si vos jugás con menor juego, jugás menos. Claro. Titi Bazán me dijo en una entrevista, no sé si la alcanzaste a escuchar. Sí, sí, escuché todo. Él jugó en segunda. ¿Escuchaste todas? Sí, escuché todas. No te cuento. Qué loco. Ni yo la escucho. Me decía Titi Bazán, yo recuerdo por ahí las charlas, ¿no? Cosas que me quedan. Titi Bazán decía, yo podía haber seguido jugando en segunda. Dice, pero preferí saltar a primera porque hay que jugar con los mejores. Sí, escuché eso. La pelota la mandás difícil y vuelve difícil. Y bueno, por ahí faltó quizá determinación o no estaban dadas las condiciones. Sí, pero también viste que la paleta es un juego bastante complejo. No solamente depende de vos. O sea, tenés que conseguir un buen compañero. O sea, tenés que tener los medios. Por ejemplo, acá en mi época, yo no quiero entrar a veces en estas cosas porque por ahí es susceptible de que harían que enoje. Pero mirá, mirá, mirá. Pero a muchos... Perdóname, perdóname, Daniel. Perdóname, Daniel. Yo me canso, no me canso de decir las palabras que dijo acá, que también lo habrás escuchado. Lo dijo Sergio Zupan. Sí. El pelotari es un discriminador serial. Lo hemos padecido muchos eso. Sí, pero no. Sí, pero una cosa es ser discriminador serial. Yo a veces también lo soy porque por una cuestión de tiempo. Pero otra cosa es que la institución se segregue, ¿entendés? Ah, eso. ¿Entendés? Entonces, ponle... Nosotros teníamos, como ha pasado, porque la Metropolitana ha pasado varias veces, y yo en la página me he peleado mucho por eso. Y ahora creo que está pasando también. Cuando se asinta un dirigente de un club, lleva todo a ese club. Claro. Y después van todos al argentino, todos los de ese club. Y los demás, ni siquiera nos prueban, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que ha pasado en Santa Fe, que ha pasado en la provincia de Buenos Aires también. Y por ahí, yo creo que muchos chicos que dicen que ahora hay que buscar chicos, muchos chicos se perdieron por todos esos manejos. Yo me enteré acá, haciendo una entrevista a un amigo, de que en el año 96 o 97, que yo tenía 26, 27 años, o sea, jugaba un poquito a la pelota. Un poquito más que ahora, que tengo 50. Ahora jugás un poco más de tiempo. De tiempo. Y bueno, me enteré ahí que Río Negro había ido con un trío al campeonato argentino. Me enteré acá. O sea, no me enteré nunca que había, que podía haber habido un selectivo o algo, ¿no? Por eso te digo que... Acá te enterabas, te enterabas después que habías ido. Claro. Te decían, uy, te decían, uy, ¿no te avisaron? Y no. Y no. Como, bueno, han pasado un montón de maniobras, te puedo contar miles. Pero el tema es que la paleta está así por eso, ¿no? No porque la paleta es un mal juego. Para mí la paleta es el mejor deporte del mundo. Lo que pasa es que la gente que es egoísta, quiere ponerle... ¿Cómo te puedo decir? Es como que quieren figurar todo el tiempo, siempre los mismos. Pasan todos los niveles. ¿En todos los niveles? ¿Jugadores y dirigentes? Sí, sí, en todos los niveles. Bueno, más allá. Yo, mirá, no entremos en esto porque empezamos a nombrar gente. Yo no quiero porque la verdad que los quiero a todos y cada uno sabe lo que hace y lo que hizo. Pero fijate hoy con la tecnología que tenemos. ¿No podrían proponer una confederación abierta que sea todo por internet y que estemos todos en la reunión? Claro. ¿Que sea todo blanco? ¿Que todo sea blanqueado? ¿No es todo lo que se hable? Todavía no. Hoy se puede. O sea, si no se hace es porque no se quiere. ¿Se va a tener que hacer? Sí, estaría buenísimo. Sí, con este tema de la pandemia. Mirá, nosotros en Río Negro ya hace rato que votamos por grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Las canchas con la diligencia de la provincia. Las canchas votan por la diligencia de la provincia. Y cuando toma alguna decisión, la federación también elige en las canchas. ¿Bien? Votan todos. Y bueno, lo hacemos por WhatsApp porque nosotros tenemos para una reunión en Río Negro tenemos que hacer lo menos que tenemos que hacer sobre los kilómetros. Todos. Claro. Todos porque tenemos... Sí, sí. Y lo conozco. Es grande. Bueno, imagínate el país. Ir a Buenos Aires a una reunión de federación para estar media hora, 40 minutos. Después irte a tu casa, volver a tu pueblo. Es imposible. No, porque hay gente que hace reuniones de miles de personas. O sea, hoy es posible hacer algo a gran escala. ¿Verdad? Y que todos se enteren de todas las maniobras que hay que hacer para salir adelante. O sea, fíjate. Vos decís, ¿cómo conseguimos chicos? Decime en torneo de chicos que haya buenos premios. Y no. No hay. La copia. Mirá, mi hija, mi hija que tiene 15 años, 16 años, el otro día ganó un concurso de baile y ganó 12.000 pesos. Bien. Bueno, un concurso de baile de chicos. ¿Y nosotros qué le damos? ¿Una medallita a un pibe? Claro. Que los deportes ya evolucionaron, los pibes ya están en otra cosa. O sea, tenemos que mejorar. Mismo para vos. Vos tenés 50 años. Decime, ¿qué premio bueno tenés en un patagónico? ¿Una copa? Sí, tengo lindos trofeitos que los tiene mi madre. Sí, por eso. Pero yo ya no quiero más trofeos. Yo tengo, ya no sé, mi vieja los quiere tirar todos. Ya. Sí, encima hay que limpiarlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero yo digo, yo ya, a mí me gustaría, yo con 50 años ganarme un viaje para mí y mi mujer. Entonces podría ir a jugar más seguido porque mi mujer estaría contenta. Claro. Un viaje, ropa, no sé, hay miles de cosas para hacer. Sí, ahora los premios han cambiado bastante aquí en el sur, qué sé yo, de repente hay alguna cuestión artesanal, novedosa, linda, hay vinos, hay productos regionales. Entonces al margen de llevarte una tabla para el asado que te va a recordar siempre de ese torneo, te llevas algo para disfrutar en familia o en tu núcleo. Mirá que me pasó a mí, yo siempre jugaba con un amigo, me venía a buscar y vamos a jugar, yo jugaba de zaguero en abierta, pero bajo, ¿no? Porque él no podía a veces ni sacar. Y me llevaba, ¿no? Y ese torneo, no sé, jugué 10 partidos y corrí como un... Salí segundo. Sí. ¿Sabés qué me dieron de premio? Sí. Una polla, una polla de esos inciensos. Yo me quería matar. Me quería matar, vos te preguntás. Con lo que corrí, yo digo, yo esto se lo tiro al diablo. Con lo que corrí, con todo lo que puse en la cancha para que me den un poco de incienso. Claro. No jugué más. Para saumear tu casa, que siga la buena vibra. No, no fui más a jugar, no dije, no me anotó más. Claro. Porque uno, o sea, yo amo a lo que quiero, a lo que hago. O sea, yo quiero jugar, yo dejo todo en la cancha. Entonces, el dirigente está haciendo un torneo, que ponga todo también. Sí. No que lo haga por compromiso. Sí, nosotros teníamos muy lindos, muy lindas copas, muy lindos trofeos en aquellos años que vos, que te conocí. Había un trabajo dirigencial muy importante, ¿no? Primero se pensaba en lo que había que entregar y después en lo que podría llegar a generar el torneo, que generalmente en aquel tiempo no dejaba nada porque se conseguía mucho para que no fueran caras las inscripciones y todo lo demás, ¿no? Te estoy hablando de los torneos de acá, donde nosotros cobramos una inscripción para que la persona esté tres días en una localidad, ¿no? Pero bueno, yendo a los torneos de las ciudades, hay que esmerarse un poquito más, creo yo, y trabajar. Yo creo que hay que trabajar mucho más a nivel para que la gente quiera ir a jugar. O sea, si vos me decís, imagínate, torneo de segunda, un auto de premio, yo creo que lo llenás. Bueno, ahí tenés un problema. Van a querer jugar algunos de primera que no son de segunda. Claro, bueno. ¿Ves? Pero bueno. Por eso hace falta un ranking, mirá. A esto quería ir, ¿no? Fijate, porque escuché el tema de las canchas verdes, las canchas azules, todo. Yo estoy trabajando desde el 2003, logré pintar la cancha de mi club en verde para poder filmar y, bueno, después, ¿viste? Las comisiones directivas, los clubes son tierra de nadie, porque cambia la comisión directiva y cambia todo. Claro. Entonces, bueno, después obviamente me tiraron el proyecto al diablo, después se pintó de vuelta a blanco, todo así. Y ese es el problema que tiene también, por eso te hablaba de los privados, porque si vos querés hacer algo, un proyecto institucional es muy corto a veces para un proyecto televisivo. Entonces, vos tenés que tener una cancha adecuada para televisar, ¿no? Para hacer algo, para que se filme bien y puedas ver, porque todos filmamos, pero que se vea bien, no todos se puede ver bien. ¿Viste que yo te pasé unos videos que hicimos en La Plata? Sí, muy lindos, muy lindos. Bueno, ahí tuvimos un trabajo, tuvimos un mes preparando todo eso, las cámaras, Sergio pensó, porque la verdad que hay que cerrarse el sombrero con Sergio, porque es un tipo, no solo un superjugador... Hablemos de Sergio, estamos hablando de Sergio Zupan, ¿eh? De Sergio Zupan. No solamente, sino que es un superjugador, sino que después se puso a trabajar por la pelota, porque lo que ha hecho él, en torneos para los jugadores de primera, creo que no lo hizo ninguno, en toda la vida, y con el afán de televisar, de promover, de poner al máximo el deporte, ¿no? Y bueno, yo siempre lo seguí, o sea, lo apoyé porque él quiere demostrar calidad. Claro. Y vos viste, bueno, viste el producto que hicimos para La Plata, que ahí nos habían dicho que iban a conseguir un table para toda la provincia de Buenos Aires, entonces era lindo mostrar a los chicos nuevos que surgían, ¿viste? Importante la televisación en este tiempo, ¿eh? Porque con un videíto vos lo desparramás en las redes, se ve, llama la atención, y ¿quién te dice por ahí, no? Los chicos que manejan tanto Instagram, Twitter... Sí, hoy hay mucha presencia de paleta en Internet, pero bueno, el tema es que, viste, no surgen los sponsors para que se mantenga. Claro. Este programa, humildemente, este programa lo hace el dueño de una radio. Sí. ¿Me entendés? Claro, claro. O sin desmerecer, digamos que con los anunciantes, si vos vas a una radio privada, con los anunciantes que tengo yo, no cubrís una radio privada. Y no. El costo. No, por eso. ¿Me entendés? Y el tiempo, el laburo, la llamada telefónica y todo lo demás, es muy importante lo que vos decís de los sponsors, ¿no? Pero, ¿cómo lo revertimos eso? Mira, primero, vos sabés bien que hay, hasta este momento, ahora vos podés llegar a cambiar, hubo un monopolio de dos o tres cosas, que son los que realmente ganaban plata, ¿no? O sea, Vasquito ganaba plata, es el que más ganaba plata. Sí. O sea, vos fijate, Vasquito, con el poder económico, ¿no tendría que haber hecho un torneo? ¿Que se llame Copa Vasquito? Cierto. Para todos los jugadores. Cierto. Todos los años, y promoviendo, está bien, promoviendo su paleta y haciendo el torneo de una alta calidad. ¿Ponés un, ponés, no sé si habrá hecho alguna vez, no se hizo nunca? Creo que no. Creo que cuando cumplió su aniversario hicieron una cena o un partido, o algo así. Pero, para mí, o sea, con el poder económico que se generó durante, por lo menos, tres décadas. No, tres décadas, toda la vida. No, antes estaba Vascovío también. No, pero sí, ponele. Sí. Ponele. Pero bueno, antes había más gente también jugando. No sé, fueron distintos años. Ahora, bueno, con la apertura del mercado, yo no te digo, no estoy a favor de la paleta esta. No, no. Jugué dos veces, jugué con una daver, veo que hablaste, jugué con una daver, yo soy delantero y, viste, el delantero necesita más toque, con la que jugué yo no tenía toque, o sea, podía pegar, pero no tenía toque. Está bien. Está bien. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? El otro día, justo, ¿te acuerdas que te perdí el teléfono de Trigo? Sí. Y hablé con él. Sí. Y estuvimos de acuerdo, pues yo le digo, acá, porque cuando Sergio idea bajar el frontón y bajar la chapa, ¿por qué lo idea? O sea, ¿por qué piensa de bajar eso? Porque para que aparezcan jugadas clásicas de paleta, ¿no? Como la cortada, como el tambor tronco, la pasada por derecha. Sí. Para que el delantero pueda agarrar pelota, porque antes, no sé si vos te acuerdas, en nuestros años, vos con una pelota pesada al fondo, el zaguero te la dejaba en el uno. Sí. Y hoy vos pones una pelota pesada al fondo y la saca al cinco de vuelta. Es cierto. Entonces, los delanteros habían perdido la capacidad de entrar, muchas veces. Por eso, con el frontón alto. Entonces, por eso, en la provincia de Buenos Aires empezaron a hacer las pruebas y se empezó a bajar el frontón. Pero ahora, con estas paletas, y aumentamos velocidad, ¿qué van a hacer los delanteros? Tienen que ponerse un escudo, ¿no? Una paleta. ¿Entiendes? Sí, es cierto. Al margen de eso, yo también creo que un delantero, con esta paleta, tiene otro poder a la hora de apurar. Yo creo que... Sí, sí. Yo creo que la pelota... ¿Cómo, cómo? La tiene que agarrar para poder apurar. Sí, la tiene que agarrar. Todo, pero todo... A ver, mirá. Esta paleta viene, me parece a mí, por el propio peso del tiempo. Sí, sí, seguro. El propio peso del tiempo. Yo hasta hace... Te digo la verdad. Te digo la verdad. Yo probé... Escuche, escuche. Escuche, que ahora estás empezando a sacarla mejor. Yo tengo 50, ponele yo. Entonces, le presto la paleta. Le digo, toma, probala. Le digo, porque vos probaste, le digo, la 10 milímetros. Esta tiene 14 milímetros de ancho. Tomá. Se la doy a un tipo que es una segunda categoría nacional, excelente jugador. Rodrigo Masanti, ¿sí? Quinto en el campeonato argentino. Tomá. Y cuando la agarró, la agarró, pegó un paletazo y la miró. ¿Me entendés? La miró. Vos te das... Yo me di cuenta... Ah, esto es otra cosa. Sí. ¿Le gustó? Claro que le gustó. Entonces. No, no. Entonces. Estoy de acuerdo. No estoy en contra. Yo te digo, para mí, tiene que haber de alguna forma... Porque la paleta igual es un juego... Es el juego de libertad, ¿no? Porque vos entrás a la cancha y podés convenir lo que quieras convenir. Si querés, decimos... O hoy jugamos los cuatro con paleta madera o si no, no juego. O jugamos los cuatro con la carbón y jugamos los cuatro con la carbón. Seguro. O sea, pero bueno, para... Cuando hacemos un torneo, o sea, hay un organizador, el organizador pone las reglas. Sí, sí. Sí, sí. Acá en este caso, el organismo que tiene que poner las reglas es la Confederación Argentina. Correcto. Decir, che... Te chocás con la... Ahí, en ese caso, te chocás con lo que pasó a nivel internacional, que liberaron el material para las palas. Claro, bueno, pero vos, como confesionaria, tenés que tener un estudio de decir, che, está bien, vamos a hacer la de carbono, pero ¿hasta cuántos kilómetros puede pegar una de carbono? ¿Cuál es el estudio que hacen para decir, che, ahora vale la carbono? Ahí tiene que haber, ¿hasta qué altura tiene que picar la pelotita? ¿Cuánto tiene que pesar? Que más chiquita el fabricante, al final ahora, los fabricantes mandan. O sea, ¿tengo que jugar con lo que me dice el fabricante o con lo que me dice el organizador? Está bastante claro lo de la paleta. Yo al menos, hasta donde yo sé... Claro, pero digo, ponele, ¿cómo saben hasta cuántos kilómetros puede pegar una paleta? Porque yo voy a hacer una super carbono, lo salgo de la cancha a todos. Tenés que dominarla. Y tenés que encontrar, digamos, a alguien de tu nivel al que vos lo pases por arriba. Eso es lo difícil. No, no, pero si yo tengo un arma, es lo mismo que a la guerra con un cañón. Vengo con un tanque, y el cañón también te lo mato. O sea, siempre, si venga con una nueva arma, pará, no podés venir con cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Pero, de todas formas, me parece, tampoco es decir, uff, es tremendamente superior. Tiene sus ventajas. Bueno, por eso. Pero digo, si vos, ponele, se bajó el frontón y se bajó la chapa para que aparezca la cortada. Pero ahora vos me aumentás la velocidad para que vuelva a desaparecer la cortada y el tambor tronco. ¿No es verdad? O sea, entonces, a mí las herramientas tienen que permitir seguir jugando al mismo juego. Sí, sí, sí. Porque si no, parece palita. Pero vos sabés que las cortadas se siguen tirando, se siguen ganando. Aparecen otros tiros. Porque cuando yo jugaba la pelota, era la cortada a la derecha. Y resulta que ahora lo que no es cortada a la derecha es un tiro corto al vértice de pared y el piso. Que no es tronco, que es la arrastrada. Entonces van cambiando algunos golpes. Pero el resultado final es el mismo. Entonces, creo yo que la velocidad va sacando cosas nuevas. Me parece a mí. Ojo. Sí, pero fíjate que la velocidad, si vamos a velocidad, los juegos más veloces son los que menos peloteo tienen. Porque hay un momento que no lo soporta nadie. O sea, fíjate, cuando Gabriel Villegas sacaba con palita y ganaba 10 o 15 tantos de saque. No lo podían frenar. Daniel. Entonces, bueno, fijate que palita más de 3 o 4 veces no pega a estos tipos. Sí, sí. Pero acá no va a ocurrir eso, ¿eh? Con la calidad de juego de los jugadores argentinos y la pelota en sí, no va a ocurrir eso. Absolutamente. Absolutamente. A mí me parece, a mí por lo menos, creo que no nos va a cambiar. Yo creo que es una cuestión de poderes hoy. Hay algo que ha perdido poder, que es la paleta de madera. Yo pienso que tiene que haber una lógica global. Por eso digo, sí, Federación, juntémonos todos. Bueno, ahora es esto. Bueno, hasta acá pica. Hagan cualquier pelota, pero tiene que pescar esto y picas esto. Paleta, bueno, estas medidas, este peso, esto es así. Después, modifica todo lo que puedas dentro de los parámetros. No, que sea, ahora, permíteme esta, 15 milímetros. Sí, permíteme esta, 30 milímetros. ¿Cuál es el freno? Sí, entonces cualquiera hace lo que quiera. Se entiende. No es un juego de apuestas, sino. Jugamos con una cortada, otro juega con una mocha, otro juega con una de tenis. Tenemos que tener una... Porque si no, no se puede estudiar nada, ¿entendés? Porque no podés hacer una escuela de paleta, porque vos estás haciendo, enseñando una cosa y cuando cambia el juego tienes que enseñar otra. Bien, podemos verlo de distintos puntos de vista. Tengo para vos, Daniel, pregunta. Dice, hola Daniel, ¿tenés idea de cuál es el monto del presupuesto anual de Pelota Argentina? Los dirigentes no responden. Conociendo el fundamento de este sistema podremos mejorar absolutamente la pelota argentina, dice por acá. Dice... Bueno, no entiendo la pregunta. Bueno, no, la pregunta, la primera es, dice, si tenés idea de cuál es el monto anual que maneja la pelota argentina, el presupuesto que tiene, eso difiere, ¿verdad? De competencias internacionales. Depende de acá a qué se refiere, si la pelota argentina institucional o la pelota en general. Porque los jugadores ganan distintas cosas. No, no, yo creo que se refiere, Daniel Arregat, se refiere a lo que maneja la capa. Ah, yo creo que para mí no maneja nada. Es muy poco. Las partidas nacionales, y aparte, vos pensá esto. Esperoni estuvo 30 años en la Confederación Argentina. Sí. Y cuando, yo estuve en el cambio de mandato cuando asumió a Trigo. No tenía ningún balance. ¿Entendés? Entonces, al no tener balance, no podés seguir. Y ese fue un problema que tuvo Trigo cuando empezó. Pero bueno, es el tema político. No me quiero meter tanto en eso porque es tan metida. Sí, es complejo. Acá dice, nadie fue al squash porque lo televisaran, amigo. Dice, las canchas deben ser blancas para no destruir nuestro juego. Eso dice Arregat. Sí, pero yo le digo otra cosa, Arregat. Digo, yo no lo conozco, dicen que es un buen jugador. Pero yo no tengo ninguna idea de Arregat. No lo conozco, ni sé cómo juega. Me pueden decir que jugaba con una tabla en la mano, como el belgui que jugaba con una bolsa de cemento arriba. Pero no hay nada firmado. O sea, hoy te hemos firmado todos. Claro, yo pude ver, por ejemplo, jugar a Miró, porque yo no tuve la suerte de verlo. Y lo vi hace poco en un video, maravilloso, en una cancha azul. Y bueno, pude ver los destellos de calidad. Ya es un señor grande, pero vos podés ver los destellos de calidad de un jugador. Claro, por eso que yo digo, en lugar de que me mienta un tipo grande que me dice, no, porque yo lo vi, porque viste que es un teléfono descompuesto. Cuando uno te cuenta del manco, el manco es un fenómeno, pero no te dicen con quién jugaba, contra quién jugaba, con qué jugaba. En cambio hoy yo te puedo mostrar un video de Eduardo Ross, hace 20 años, después te puedo mostrar uno de 10. O sea, más o menos, yo tengo el del año 85, para mostrarte cómo jugaba de verdad. Claro. ¿Pero por qué? Porque la cancha blanca no lo permitía, porque han hecho pruebas. Es más, vos conocés a Maciteri, o pudiaste hablar de Maciteri. Sí. Maciteri era jugador de pelota en el club de teléfono, era el director de Canal 13. Y él quiso televisar un montón de veces y no pudo, con cancha blanca. Entonces los vascos, para televisar, hicieron un estándar de visión. O sea, ¿cómo televisamos esto? Y bueno, lograron televisar cosas más veloces que la paleta. O sea, está comprobado que el verde o el azul, la pelota se agranda cuando la cámara lo agarra. Claro. Entonces bueno, yo no digo, yo estoy en contra de la cancha blanca. Si se pudiera televisar la cancha blanca, buenísimo. Pero no se puede. Realmente adelante no se ve nada. Cuando pasa algo adelante ves los tipos amagar nada más. Bueno, acá tenés saludos, gran saludo y gran abrazo. Muchos años de amistad y de compartir eventos. Él para su página y yo con mis fotos. Un gran cariño de Hugo Puglisi. Huguito. Bueno, es otro amigo patagónico, ¿no? De acá de San Luis. Él es de San Luis, sí. Pero va a todos los patagónicos. Bueno, un saludo a Daniel Corsaro. ¿Qué final me ganó por Dios? Dice Manuel Cuesta. Uh, Manolo. Bueno, Manolo me tiró un paletazo por la cabeza. Pero no, no fue el único. Le tengo que contar que no fue el único que me tiró un paletazo por la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuándo fue eso? No, porque fue sin querer. Porque estábamos jugando una final y fue un partidazo. Porque era tanto a tanto, tanto a tanto. Y nosotros, yo estaba en desventaja de zaguero. Y Manolo jugaba más que el mío. Y en un saco, 29 iguales, saco y la pelota pega en el filo y se le cae al piso, ¿viste? Y le dio bronca y tiró la paleta y casi me pegó a mí. Qué malo. Pero fue buenísimo. Acá tenés un saludo. Dice un gran saludo a Daniel Corsaro, un pionero en difundir nuestro deporte. Un gran trabajador. Jorge Luis Balbi te está saludando. Bueno, fíjate. Bueno, gracias a la página. Porque yo igual, fíjate, durante esos años yo tenía escuelas de paleta también. Ajá. Estuve en Casero, estuve en San Martín, en Palomar, en esos altos lugares. O sea, a la vez que iba a cubrir los eventos, también tenía las actividades mías del club. Claro. Y bueno, conocí mucha gente, como Balbi, de Capitanzamiento, en todos los pueblos que iba. Olivir, Embragado, que lo organizaban, me pasaban información. Porque la página, como te está pasando a vos, ¿no? Que la gente te puede mandar información. Yo no tenía el movimiento o el consuelo para poder irme yo todo el tiempo a cada evento que había. Claro. Entonces era muy... Porque la provincia de Buenos Aires, y gracias a la página, ¿no? Que se empezó a mover los desafíos y entonces había desafíos, creo, cuatro en un fin de semana. Sí, señor. Y yo no podía ir a todos. Claro. Entonces, bueno... Sí, sí, te escucho, te escucho. Entonces los jugadores se encargaban de... A veces por ego, o a veces por ayudarme, ¿no? Es la realidad. Es la realidad. Che, te mando acá al tanteador. ¿Y qué? ¿Ganaste? No, perdí. Es difícil, ¿no? Claro. Bueno, por eso. Una vez yo contaba ahí que Nicosia me agarró un día en Concepción de Uruguay y me dice, ¿qué? Siempre ponés a los Villegas. Bueno, pero si siempre ellos me pasan que ganan, ¿qué querés que ponga? ¿Eh? Y bueno, muchos se enojaban, ¿no? Malamore se enojaba porque él no me llamaba, pero quería que ponga que ganó. Y bueno, yo trataba, cuando me enteraba ponía, ¿no? Era que no quería poner, pero aparte, bueno, yo tenía mi vida a la vez. La página no tenía horario, era todo de ir a hacer un poquito. Seguro. Y bueno, cuando iba a un evento, o sea, cuando iba a un evento como de un patagónico, dice que yo aparte jugaba. Claro. Y terminaba de jugar y agarraba la cámara y iba a sacar una foto. Y le iba a sacar a los que seguían entrando. Y algunos me sacaban a mí y después yo me iba a bañar y volví y sacaba la foto. Sí, señor. Era un laburo terrible. Y encima, bueno, después todos iban a su casa a dormir y yo me iba a editar la página. Una semana. Con todo el material que tenía. Claro. Qué cosa. Y cuando agarré video, más todavía, porque el video llevó más tiempo. Es un laburito el video. Sí, es un laburo, ¿viste? Y aparte, a veces no está tan bien las cámaras, ¿viste? Bueno, eso influye las canchas blancas. Vos haces, hay canchas que son, por ahí vos lo estás viendo en el teléfono y lo estás filmando. Y después ves que el video titila. Porque las luces son malas. Claro. Todo el material que tú viste lo ves y no sirve para nada. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Nuestro deporte es difícil de donde se lo mire. Sí, pero yo para mí tenemos que sacar, no mirar a otros, sino sacar las bondades nuestras. Eso es lo que va a preponderar. Porque si no, uno mira al tenis, no, porque mira al tenis y gana un millón de dólares y esto y eso. Bueno, ellos que hagan lo que quieran con su deporte. Nosotros tenemos el nuestro. Sí, el nuestro es así. Ya está. El nuestro es así. Es sufridor. Es, 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 es tampero, es, es rendidor, viste. Porque vos fíjate, la, 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 la idea es totalmente contraria del juego. Nuestro, nuestro juego es un juego que no tiene tiempo. Vos podés jugar eternamente mientras puedas durar el tanto. Sí. Y ellos no, ellos no. Es un juego directo que va a terminar enseguida. O sea, que te van al estar que, o te cruzó, ya te terminó. Acá es distinto el juego. Por eso los que más juegan son los que juegan más horas, están más horas dentro de la cancha, ¿no? Sí. Fíjate, fíjate la equivocación de, 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 de todos los dirigentes que se miran a ver cómo el tenis tiene éxito. ¿Eh? Che, vamos a hacer set. ¿Fue, no? ¿Fue más gente a la cancha por set? No. No, al contrario. Bajó el juego de los jugadores porque ahora tienen que jugar 15 minutos nada más. Bueno. Eh, que, vamos a hacer, sí, porque si vamos a televisar, eh, tiene que durar menos. El tenis dura 5 horas a veces. Y nadie se queja del tiempo del tenis. Entonces nosotros nos vamos a quejar por 2 horas y media de paleta. No sé, viste, son cosas que no sé por qué piensan así. ¿Por qué miran el ombligo de otro? Y nosotros tenemos que ser lo que somos. Es pelotar y es pelotar. El tenista que sea tenista, el escuallista que sea acuallista. Pero nosotros tenemos nuestro, nuestro lenguaje. Vos decís, vos decís que agachamos mucho las orejas con la internacional. Para mí agachamos en muchas cosas, no solamente en la internacional. O sea, eh, yo, yo viviría de la pelota argentina y nada más. O sea, y después, si salen, sobran jugadores, bueno, tirarlos a pala, tirarlos a otra cosa, qué sé yo. Pero es fuerte en lo que es fuerte y hacelo bien. Y no, hacelo bien. Y después vemos qué hacemos. ¿No te parece? ¿Qué te pareció lo que pasó en Olorón? ¿Qué opinión te merece? Para mí es una decantación, una decantación que iba a pasar en algún momento. Espero que ahora se revierta. No me gustó, porque la verdad es que perder en nuestro deporte, en nuestra modalidad, ¿no? Pero a mí ya se le habían salvado varias veces los jugadores, pero es un problema diligencial, no es un problema de jugadores. Vos tenés que ir con un seleccionado bien armado y bien entrenado. O sea, eso, con la calidad de jugadores que tenés, no podría pasar, me parece a mí. O sea, o si pasa, no tan alevoso. Ponele que el Turi sea un fenómeno. Sí. Pero el Turi es uno solo. El otro también tiene que ser fenómeno para ganar. Sí, mamey. Sí. O sea, no sé si están... Está bien, los chicos juegan bien. No puedo decir que ellos estuvieron en esta ocasión y los otros estuvieron en la otra. O sea, y son momentos, ¿a vos te ha pasado? Sí. Uno juega mal y a veces vos querés ganar y no podés ganar. Bueno, yo creo que no hay relevo, me parece. Yo no sé si México tiene para hacernos otra vez fuerza. Para mí no tiene. No sé, pero yo lo que voy, que para mí, o sea, hay que estudiar. Tenemos videos de ellos. Ellos los estudiaron seguros porque ellos entran por un plan. Pero andá a hacerlos estudiar a los nuestros. Bueno, entonces va a pasar lo que va a pasar. Si no estudiás, si no conocés a tu contrario. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, hay cosas que tienen que cambiar. Y ojalá que empiecen pronto los cambios. Te cuento. Dice, Corsaro, gran difusor de la pelota, muy buen jugador y compañero. Bueno, hicimos historia en Bragado en una preliminar. Ganamos dos partidos durísimos. El club lleno total. Abrazo del San Juan Ramírez. Uy, no sabés. Ese día no lo podía creer yo. Fuimos a ver un... Creo que fue a Nicosía, a los Villegas. Sí. No recuerdo. Y Gastón Muñoz, me parece. Y fuimos mucho antes porque teníamos amigos que venían a jugar acá a Buenos Aires. Y bueno, yo juego un partido, pero juego, viste, horrible. Pero horrible, viste, esos partidos que juegan mal. Sí. Me interví plata, viste, bueno, todo. Entonces, yo saliendo, voy saliendo de la cancha y el sanjuanino me dice, vení, vení, acompáñame. Y bueno, yo entro. Y bueno, como me dieron jugar tan mal, viste, todos los de Chacabuco apostaban en contra mía. Claro. Y bueno, después descoyé yo y descoyó. Ganamos los dos seguidos. Bueno, me querían matar los de Chacabuco. Viste, vos fuiste para atrás, viste. Tongo, tongo, decían. Están todos recontentos, sí, porque jugamos a mano tuya. Tongo, tongo. Qué bárbaro. Bueno. Pero fue, fue muy lindas noches, ¿no? Tengo más saludos por acá. Tengo más saludos por acá, discúlpame. Yo estoy mal de retorno hoy. Te pido disculpas, por ahí me piso. Yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, me piso. Un fuerte abrazo a Daniel Corsaro. Una energía muchas veces desaprovechada en la pelota a nivel país. Dice nuestro amigo, uy, vos sabés que yo. No lo tengo agendado por el nombre a este caballero. Pará. Víctor. 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 Bueno, Víctor. Bueno, Víctor. Este señor del libro. Víctor, el apellido nunca me sale. Rosomano. Rosomano. Ahí está. Bueno, Víctor, cuando sacó el primer libro, no sé si lo sabías vos. Te cuento. Víctor no quiere hablar conmigo. Dice que no es palabra autorizada para hablar de pelota. Y yo le digo que sí. Tiene una mirada muy especial. Pero, bueno, él no quiere porque es muy humilde. Siente disminuido. Pero yo le dije, o sea, la gente tiene que conocer lo que vos haces. Y él ha sido técnico de la selección de Chile y tuvo, o sea, unos buenos resultados. Me ha contado, o sea, hablo bastante seguido con él porque tengo una visión parecida a la de él y nos llevamos bien. Pero él me vino a ver en el 2006, 2007. Él sacó el primer libro que se llamaba La Esencia del Juego. Sí. Bueno, a mí me venía a ver a la página un montón de gente que sacaba cosas. Que sacaban paletas nuevas o productos para que yo los pusiera, los vendiera. Y, bueno, él me vino a ver a mi casa. Me contó el libro, me explicó un par de... La verdad que me dejó... Él estudió por 30 años el juego. O sea, y sacó una... Lo hizo muy conscienciudamente. Y sacó unas tesis. Y la verdad que no lo he visto en nadie que haya hecho esto. Salvo Sergio, que él hace la parte técnica, ¿no? Sí. Y, bueno, esta es la parte conceptual. O sea, lo que la verdad que tendríamos que saber... Que muchas cosas sabés y no las tenés presentes, pero las hacés por ahí de memoria porque los jugadores viejos te la pasaban. Las hacés a veces con naturalidad y no sabés de dónde salieron. Sí, pero no las hacés... Sí, pero las hacés porque las tenés automatizadas. Sí. Pero él te lleva al nivel de que las tenés que tener conscientes. Y después transmitirlas. Y después poder hacerlas en la cancha. Claro. Bueno, tiene todo una lucrina y la verdad que ojalá hubiera 10 tipos como él y, bueno, sería otra cosa la pelota. Bueno, pero Rosomano no quiere hablar conmigo acá en el programa. Ya, ya. ¿Qué quiere que te diga? Para mí que lo asustaste. No, pero yo más de preguntar no hago. Otra cosa no hago. No, por ahí él se siente que no quiere que lo escuchen, ¿no? No sé. No, por favor. Bueno, pará. Tenés saludos por acá. Aguardamos un segundito. Mandar un saludo a Daniel. Lo conocí en Bahía cuando realizamos el tour de los profesionales y después cuando hizo un curso con su palo en el Palomar. Cancha el cajón. Una excelente persona, muy amable y muy apasionado de la paleta. Él empezó con el tema de filmar y hacer conocer el deporte. Daniel es un pionero de fomentar la pelota a paleta. Abrazos desde Río, Colorado. Ariel Montiel. Uy, Ariel Montiel, sí. Ariel y el Pulpo, unos personajes divinos. Pero bueno, toda la gente paleta. Yo, la verdad que, no sé, dicen que hay una ley, la ley de atracción, ¿no? Dice que lo similar atrás de lo similar. Sí, sí. A mí me caen todos buenos tipos. Me caíste vos. Escucha, y eso que dice que yo soy jodido en la cancha, no sé por qué. Yo sé que sos medio enojoso, pero sos bueno en la cancha. No, ¿sabés quién era enojoso? Era el Ruso Nardini. Ah, sí. Él sacaba lo peor de mí. ¿Entendés? Con el Ale, el Ale era distinto, pero era un tipo tranquilo. ¿Viste, Ale? Bueno, Ale, ¿cómo anda? Bien, mandé saludos. Muy bien, muy bien. Quedate tranquilo, que anda fenómeno, gracias a Dios. Bueno. ¿Pudo volver a jugar él? Sí, yo lo llevo por ahí. Pero, ¿viste? Gente que ha jugado bien, por ahí uno acepta que no puede jugar como antes. Sí, 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 sí. Yo lo acepto. Yo me divierto. Yo me río. Mira, son, como yo dije, son distintas etapas, ¿no? Hay que ir aceptando, porque no solamente en el juego, en un montón de cosas de la vida vas perdiendo. ¿Seguro? A ver, yo tengo, escuchame una cosa, tengo ciento y pico kilos. ¿Qué me voy a poner a correr? Si no llego, no llego. ¿Qué le voy a hacer? Ya está. No, lo lindo es que te puedas mover y poder estar en la cancha. Pero si, yo, a ver, yo entro en la cancha a reírme mucho. Cosa que no podía hacer con Nardini. Y no podía hacer, tampoco, con Méndez. Méndez no me decía nada, pero también era serio. Y Nardini, imposible con José Nardini. El ruso. ¿Te acuerdas del ruso? Sí. Sí. Acordás, mandé un saludo a Malastina también. Sí, por favor. Por favor. Bueno, acá tengo más mensajes, Daniel. Perdoname. Dice, te sigo escuchando, gracias a los cambios actuales, los jugadores perdieron todo en Olorón. Saint, Madrid y Po. Los colores arruinaron el juego, filmarán un juego horrible como el de los mundiales, salvo tema color de cancha coincido en todo. Dice nuestro amigo Daniel Arrega. Está bien, o sea, yo, para mí es el medio de poder filmarlo. Y si se pudiera filmar en blanco, seguíamos en blanco. Mirá, acá hay una cosa. ¿Vos sabés por qué hay tantos trinquetes? Para mí, es mi teoría, ¿eh? ¿Por qué hay tantos trinquetes en Argentina? ¿Por qué? Porque el argentino quiere estar en la elite. Porque en Francia el trinquete era de la realeza. Y el frontón, ¿viste que el dicho juego de manos es juego de villanos? Sí. Bueno, juego de manos, pues juegan a la mano en las paredes de los castillos. O sea, el frontón, es el frontón del pueblo, ¿no es? Y el frontón es del pueblo. Y el trinquete es de la elite. Pero bueno, la Argentina es todo que es elitista. Y bueno, el trinquete es por todo lado. Sí, porque la elite jugaba en canchas cerradas con techo. Claro. Daniel, ¿cómo es la página tuya? Me estás preguntando acá un amigo. No, yo ahora no tengo página. Estoy en Facebook, pero no tengo página. Yo estoy hace años trabajando en el Country Tortugas. Soy como gobernador de paletas. Ajá. No, la página la vendí en el año 2013 o 2014. Ah. La vendí a Alfredo Villegas. Bien. Surgió ahí un tema de confederación y yo no tenía ganas de seguir peleándome con todos. No yo peleándome, sino editando los problemas de todos. Bien. Entonces, bueno, se usó eso y la vendí. Creo que ahora la tiene un agente de Madre Plata, la página. ¿Cómo se llama la página? La página es a Pelota Argentina. Pelota www.pelotargentina.com.ar Sí, creo que la página tiene un agente de Madre Plata. No los conozco yo. O sea, que sembraste algo que en algún momento te complicó la vida. No me complicó la vida porque yo quise unir la paleta y después, o sea, dentro de todo se difundió mucho. Sí. Y después, o sea, tenía que editar y publicar peleas entre gente conocida y a mí no me daba ningún beneficio tampoco eso. Claro. O sea, yo tenía que estar todo el día en la carta de uno contra la carta del otro, poniendo, y me llamaban, me llamaban, che, mirá que este dijo tal cosa. Y yo tenía que ponerlo, era un doble juego, yo estaba en el medio. Claro. Entonces, digo, ¿para qué esto? Si no, yo quiero que la gente juegue, no quiero que estén ahí peleándose. Pero bueno, viste, hoy sigue el tema. Sí, sí, vos sabés que yo tengo un trascendido. Lo que no, lo que se me parece que se me durmió es, porque iba a salir fuera de programa conmigo y no me responde el mensaje de WhatsApp que se llevó Ricardo Bisocero. Entiendo que ya es tarde. Pero bueno, yo tengo un trascendido, hablando de política. En este ratito nos vamos a, voy a poder alargarlo, aprovechando que estás vos. Parece que Ricardo Bisocero iría por la reelección. En las próximas elecciones de la CAP. Es el trascendido que tengo yo. Vamos a ver. Por eso quería hablar con él. Claro. Pero bueno. Ahí te está mandando un saludo Héctor Falé. Qué grande, el negro Falé. Me hubiera gustado verlo jugar. Yo justo cuando empecé con la página, él tuvo el problema del ojo. Sí, sí, sí. Y no, la verdad, lo vi jugar cuando yo era chico. Vino acá a San Martín, en una cancha abierta. Jugó armas y Zupan contra Falé de Cumberri. ¿Y? No me acuerdo, porque yo era chico. Me parece que me salieron a partidos o algo así. ¿Qué partido es eso, no? ¿Qué partido es eso? Zupan era descoyante. Claro. Yo lo vi a Zupan contra los hermanos Ross con Tibetti, que era un jugador de primera vez. Ajá. En esa cancha y jugó solo. Uno no podría creer. El tipo ponía la misma pelota de cualquier lado de la cancha. Parecía que tenía un tiraliña. Y Ramón Ross estaba en el 5. Y bueno, ganó creo que 30-28 el primero. Y los hermanos le dicen, no, dame la derecha, dame la derecha. Y después le dio un tanto nada más y perdió por un punto. ¿Cuál es el...? No, la cancha era... La cancha era para la izquierda. Para la izquierda, sí. Claro. Y a ver, yo sé que es difícil, pero ¿cuál es el jugador que más te ha impresionado a vos de todos? Sergio, quizás. A mí, Sergio, ese partido me impresionó. Y bueno, Eduardo también cuando, en el 85, cuando salía al 3 y atacaba de todos lados, eso me impresionó también. Pero bueno, después uno va... O sea, también fui jugando con ellos. Bueno, entonces, viste, uno va perdiendo esa fascinación. Claro, después ya te resulta natural. Claro, después fue más... O sea, en ese momento era... A mí el que me impresionaba mucho era Tirio Gutiérrez. Ajá. Porque él jugaba con nosotros, viste, pero era un tipo que te dejaba llegar a 29 y después te tiraba de todos lados y ganaba. Ajá. Pero hacía a todos, le hacía a todos. Segunda para abajo, los mataba a todos. Muy cerebral para jugar, sabía todos los niveles, todo lo que tenía que hacer para ganar. Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, sí. Si lo hubieran visto los chicos de ahora, no sé, había otra pelota, capaz. Sí, hubo muchos grandes jugadores que tuvieron un toque de distinción dentro de este deporte. Sí, pero en esa época se especializaban, viste, que Romano jugaba con la revesura, Bazán estaba con la chueca, Atilio jugaba con la vuelta, cada uno especializaba. Eduardo bajó las piernas. Entonces ellos iban desafiando con lo que tenían. Porque, por ejemplo, una vez hablé con Eduardo, me decía, lo que pasa es que yo me quedé sin poder jugar y no inventaba algo. ¿Con quién jugabas? Y les ganaba a todos. ¿Eh? Claro. Entonces tenía que inventar algo para que le crean que podían ganarle. Y bueno, ahí fui inventando, viste, las manos atadas, después por abajo las piernas. ¿Lo viste jugar alguna vez con el canto? No, no lo vi, Jorge. Bueno, yo tengo gente que lo ha visto. Pero bueno, pero la paleta tenía un yeite. Ah, sí, era más ancha. Sí, estaba lijada para que tuviera un poquito más de superficie y tenía cinta, cinta, cinta y cinta. Entonces, en vez de ser un milímetro, ¿viste que la paleta tiene 10 milímetros? Sí, un poco más. Sí, tenía, no sé. Yo lo vi, ese que jugó, ese yo estaba en ese partido, que jugó en el puerderón, que le dio todos los saques, que jugó derecha, no sé, no podía tirar efecto, no sé, un montón de cosas le dio al tipo. Yo estaba en ese partido. Ajá. ¿Y? En ese salió partido, ganó uno y perdió uno. El tipo estaba en el dos porque lo único que le podía tirar era la reja, ¿viste? Y el tipo lo esperaba y lo habían jugado, creo. Pero lleno de gente impresionante este día. Esto fue un verano en Mar del Plata. Mirá. Yo no iba a los veranos, bueno, cuando tenía 17, 18 años, me iba a verganear para ver el partido. Bueno, yo en el puerderón no pude jugar. Tengo un tirón de orejas, tirón de orejas para los del puerderón, ahí en Mar del Plata, pues no me dejaron jugar. No, yo tampoco. Yo, justo un día que había un socio de mi club que estaba jugando, me dice, ¿y, juego con vos? Y no me dejaron jugar, porque no me conocían. Y claro, va. Bueno, ahora saben, los del puerderón saben que Corsaro y Retamal pueden jugar ahí. Van a perder el primero feo y a lo mejor hacen un poco de fuerza en el segundo, pero no. Ahora con 50 por ahí podemos ir. Con 50 capaz que nos dejan jugar. Escuchame una cosa. Acá me dice Falé, que está escuchando la radio, me dice que fue doblete para él ese partido que vos viste. No me acordaba, yo porque era muy chico. Aparte estaba tan lleno de gente, a veces uno perdía la... No tenía mucho lugar ese club para mirar. Pero estaba todo pilado. Y además vos con la suerte que tenés de haber crecido allí en Buenos Aires. Sí, en ese momento había ceración de primera de abierta, ¿viste? Ajá. Entonces había un... O sea, el torneo metropolitano de abierta y el de cerrada. En el de abierta, por ejemplo, vino Zupan y jugaba con uno de cuarta y le ganaba todo. Y después tuvieron que prohibir el saque largo por eso. Porque Bergio lo sacaba... Sacaba tan fuerte que la sacaba afuera de la cancha. Entonces quedaba con uno solo afuera y ahí le tiraba al otro. Claro. Entonces ahí prohibieron el saque largo. Sí. Acá me dice el amigo Víctor Rosomano por más que le ponga cinta igual hay que jugar ahí. Dice, sí. Bueno, pero a ver, pero no es lo mismo 10 milímetros que de repente te vaya a 14, 15 con la cinta. Claro, pero igual también, Ale, tenés en cuenta, también hay que ver contra quién. Porque por ahí jugó... Claro. No contra un primera vez, pero ahí jugó contra un cuarta. Claro. Pero por eso no hay nada filmado. No hay nada filmado, ¿entendés? Te pueden decir cualquier cosa. Entonces en cambio hoy yo te filmé 10 años y tengo filmado. ¿Qué partido perdió? El otro día estaba mirando. Valle y Zupan le ganaban a Gabriel y al Puli. Un día. Ajá. ¿Entendés? Lo tengo filmado. Entonces ya lo podés ver. Claro. Podés ver cómo le ganaron. ¿Y Zupan quién? Gastón Valle y Zupan. Ajá. En un tour. Nosotros en 2000... Bueno, cuando Sergio ideó esto del frontón, él me llamaba, me decía, che, ¿qué te parece si hacemos así? Y si hace un ranking, porque al final no sabemos quién es el mejor, quién es el peor. y él se anima y hace el programa y pone de su bolsillo. Yo creo, no sé, yo tuve suerte que no le echó a la mujer de la casa todavía. ¿Cómo me dice? Pero él fue a todos lados haciendo, promoviendo, averiguó, averiguó cómo hacer un proyecto para presentarlo a los sponsors, fue a los canales de televisión de Venado, de donde pudo, ¿viste? Para poder hacer los programas. Y no es fácil, ¿eh? Porque vos tenés que... Tenés una plantilla de programación, ¿viste? Los canales ya están tan tabulados, capaz que el tipo... Dice, che, ah, paleta, pero ¿quién lo ve? Bueno, te pongo a las 12 de la noche, ¿viste? Y a vos no te conviene a las 12 de la noche. Entonces, bueno, un montón de cosas, ¿viste? Así nomás que hay de televisar. Seguro. Y bueno, después de poner la cámara, después de... Imagínate, vos tenés una cámara, tenés un material, ¿no? La otra experiencia que hicimos en La Plata, en el 2017, le hicimos a tres cámaras. Sí. Y tres cámaras tenés tres materiales, o sea, tenés más tiempo para editarlo. Tenés más, sí, 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 sí. Tenés que verlo, compaginarlo, y todo eso sale plata. Un tipo te cobra por hora de edición. Tenés... La hora de la cámara. Claro. Discúlpame, ¿tenés por casualidad el video del último mundial que jugó Eduardo? ¿Cuándo fue? Eduardo no... Fue a uno, pero no sé si jugó la final, me parece. No, no, jugó un partido, dos. Sí, no sé si yo tengo eso. Porque eso, en los mundiales, dice que no te dejan filmar, porque ellos tienen los... No, yo porque no lo encuentro, y digo, bueno, por ahí, algún archivo por ahí anda dando vuelta. No sé, no, yo no tengo. Porque aparte, primero que, como no les importa, lo filman mal. Claro. Fíjate que el otro día estaba viendo la Liga Española de pelota, estaba mal filmado, no ves bien... Porque vos tenés que poder llegar a ver las jugadas, cómo se hacen, ¿no? Cómo están parados, y bueno, y eso se estudia, o sea, nosotros lo estudiamos para que se pueda ver. Claro. ¿Qué tenés que decir? Pero si no, vos, por ejemplo, por ahí, hablás mucho sobre el partido, y la gente no quiere escuchar lo que vos decís. Entonces, hay que pensarlo, y como no es un producto que es masivo, se puede hacer muchas cosas. Daniel. Todavía no hay algo estándar, no hay algo estandarizado para decir, che, esto es así. Se tiene que hacer así, se tiene que relatar así, se tiene que hacer así. Claro. Pero bueno, lo importante es que mínimamente, perdón. No, pero nosotros ya logramos, la calidad para, bueno, yo te mandé esto, hicimos cuatro programas de eso, hicimos todo un torneo con cuatro programas. Yo ahí te mandé uno que publiqué, voy a ver si subo otro ahora. Muy lindo. Sí, está bien hecho, mano a mano, ¿no? Claro. Porque el mano a mano, que la mayoría de la gente no quiere jugar mano a mano. ¿Vos no escucharás eso? A mí me encanta jugar mano a mano, ya ahora con 50 y como estoy, no, pero... Bueno, pero podés acotar la cancha. Sí, pero vos sabés que yo acá le jugué, a mí me encantó jugar, jugué con todos los chicos acá, en contra, en algún momento, mano a mano, siempre de alguna manera, mano a mano, a mí me encanta el mano a mano. Bueno, pero claro, a mí también me gusta, pero mirá, pero yo no digo, a nivel organización, no sé si vos estuviste alguna vez, ¿no? ¿Vos estuviste en una organización? Sí, de los patagónicos sí, que son por parejas. Claro, bueno, cuando vos tenés muchas parejas, tenés problemas, ¿me entiendes? En cambio, un individual es mucho más fácil de generar, que vos tenés que hablar con un solo tipo. Hola, venís, sí, listo, chau. En cambio, claro, en cambio, che, ¿con quién venís? Ah, no sé, para qué te digas, entonces, por ahí con un tipo hablás 20 veces. Voy con Pocho y la señora de Pocho. Claro, ¿entendés? No, 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 no viene la señora, no viene, no viene. Un torneo de 120 parejas, capaz que son 2.000 llamadas. Un torneo de 120 tipos, son 120 llamadas. ¿Qué más? Sí, eso y todas las cosas más, ¿no? Los premios, todo es menos, todo es menos. Daniel, vos sabés que, aunque te parezca mentira, llevamos una hora y cinco minutos charlando. Que vos te gusta hablar mucho. Y no tiene desperdicio, no, 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 yo te dejo hablar, no tiene desperdicio. Vamos a seguir charlando, en algún momento vamos a ir a un tema específico. A mí me interesa mucho la opinión. Sí. Sobre todo de gente como vos, que tiene mucho tiempo detrás de la difusión, detrás de la noticia, habiendo tenido que en algún momento lidiar con la cuestión política de un lado y del otro, ir por el medio, ¿no? o que no te dejen publicar. O que, bueno, a mí no me ha tocado, gracias a Dios todavía, y jamás lo permitiría tampoco, porque... No, no, pero no por eso, sino porque uno, la información, puede, puede tener problemas a terceros, y, o sea, uno tiene que cuidar también, o sea, hay gente que está, o sea, uno lo hace por divertimento y a algunos que no, algunos lo hacen por comer, entonces vos perjudicás a uno por otro que hizo algo, y te voy a decir, bueno, hay que pensarla, porque yo no puedo perjudicar a uno que, a un tipo que está viviendo de esto. Daniel, acá tenés más saludos, pues en Bahía, Sergio y Gastón Valle, le ganaron a De La Vega y Jorge Villegas. Un fenómeno, Sergio, muy estratega. Bueno, este, Sergio, ¿a qué Sergio se refiere? A su pan. A su pan, claro, perdón, perdón. Dice, tiene razón Gorsaro, se habla de muchos desafíos de monstruos, pero no hay pruebas. A mí el banco de Teodolina, en 1972, campeonato argentino de La Pampa, me dijo, te dejo en 14, y ahí quedé, Ramírez Oviedo, de San Juan. Te dejo en 14, le dijo. Con eso, claro, pero bueno, a mí me gusta, ponele, uno está muy lejos, si vos ves las tablas, a mí me gusta mucho la historia, porque se refleja un poco lo que fue la, bueno, ¿tú estarías en los años 40, para ver todas las canchas funcionando? Mirá, sí, a mí, yo daría cualquier cosa, por ver, por ejemplo, a Delgui, pagaría en una máquina del tiempo, para ir a ver un partido de Delgui, hay muchos, hay muchos que no conocemos, que vos ves las tablas de los campeonatos, y vos decís, este tipo ganó 8 metropolitanos seguidos, un talamodio, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y vos, ¿qué, 8 metropolitanos? Entonces, tiene que jugar más que Jorge Villegas, ¿verdad? Jorge Villegas, no, bueno, 8 metropolitanos seguidos. Yo quisiera ver a los estilistas, esos que dicen que fueron tan elegantes para jugar, yo vi uno, que fue el que me, la verdad que me encantó verlo jugar, un estilista, un tipo con un estilo, ¿viste? Esos tipos que juegan, parecen un muñequito, con muñequito de torta, son divinos, o sea, nunca están mal parados, siempre en pose, uno de ellos fue Chiquito Valladena, tío de José, el otro día escuché que hablaba Rechea de ese, José Rechea, tío de José, y otro que vi, que parecía otro, un muñequito también, era este muchacho, que lo entrevisté acá, que fue al doctor Davichino, ¿no? Tipo con un estilo maravilloso, a mí Zapiola me ha hablado mucho de este muchacho, bueno, en fin, y después, por ejemplo, hay uno que le dicen, el argentino, que fue el primero que ganó, el primer torneo metropolitano, que dicen que jugaba más que todo, en la época de Martínez, mirá, entonces, pero todas esas cosas, que se van perdiendo en el tiempo, es, o sea, si estuviera filmado, sería mucho mejor, fíjate que el fútbol, tenés filmado por ahí desde los años 40, ¿no? Vos sabés que me dijo, un jugador, de primera, que está en el medio, de toda esta historia, ¿por qué digo en el medio? Porque, no estuvo en la época de Belgi, y, no estuvo en esta época, estuvo en la época, podríamos decir la época de Eduardo, que es Titi Bazán, Sí, es anterior, claro, es un poquito anterior, un poquito anterior a los Ross también, claro, él me dijo, me dice, el mejor jugador de antes y de ahora, adelante, dice, Jorge Ulle, a mí también me lo dijo, bueno, a mí me lo dijo Ramírez, el que está mandando mensajes, me lo dijo también el que lo vio, a Jorge Ulle, que fue el mejor, pero bueno, no hay pruebas, son visiones de cada uno, porque aparte, tampoco tenés una tabla de, de decir, que lo vi, diez partidos seguidos, el partido vio una vez, y descolló, que bárbaro, Daniel, yo, como todos los domingos, voy a volver a cenar solo, como todos los domingos, este, siempre digo, ah, cuatro notas, las diez y media termino, y voy a comer, no, 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 porque no, esto es más fuerte, esto es una pasión, claro, porque aparte son muchos temas juntos, yo te puedo decir, yo hice, tres torneos, entre los seis clubes, que tengo acá alrededor de, de mi barrio, con, son cuatro canchas, ¿no? Mirá, mi club no quiso participar, pero, y dice Caseros, Palomar, Las Heras, Ballester, o sea, tuve, en tres años, más, con cuatro clubes, más jugadores, que la Asociación Metropolitana, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque si funciona bien, y la gente le gusta, va, 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 va a surgir gente, ¿verdad? Bueno, ojalá, vengan ideas nuevas, porque estamos en serio peligro de extinción. Sí, bueno, hace años, que yo desde que soy chico, todavía hay menos gente. Sí, pero ahora, con un, con un condimento más, ya, perdimos, nos tocaron la cola internacionalmente, ¿bien? Sí. Entonces, cuidado, hagamos algo, o, este, algún día se puede terminar, lo que pareciera que nunca se va a terminar, ¿no? La superversidad argentina. Sí, eh, mira, todo depende de nosotros, por eso te digo, no, no mires afuera, miremos nosotros, hacer las cosas bien nosotros. Sí, lo comparto. Si hacemos bien las cosas nosotros, si vos, a los chicos, le ponemos unos premios, los chicos van a venir a jugar, imagínate, si vos, le pago todo el colegio, todo el año, y los padres te van a mandar. Claro. ¿Verdad? Si ponés buenos premios en las infantiles, porque no hay premios buenos en las infantiles, y ni siquiera las de cuarta, ni tercera, ninguno de esta categoría hay buenos premios, pero solamente, por ahí, las élites tienen buenos premios. Daniel. Si vos ponés buenos premios, yo creo que la gente va a aceptar el deporte. Sigamos soñando. Te mando un abrazo. Dale, dale, un abrazo grande. Gracias, Te mando a la Patagonia. Gracias. Chau, chau. Chau. Señores, Daniel Corsaro, gran difusor de la pelota, un hombre que ha visto mucha pelota, ha recorrido muchísimo, y tuvimos el gusto de tenerlo aquí en Pasión Pelotaria. Yo les mando un abrazo a todos, muchas gracias, avisos comerciales, y hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 Que el cielo fueron a jugar, hoy yo los quiero homenajear.